Estamos en el mes aniversario de La Placita, estamos cumpliendo 62 años y bueno, como venimos haciendo ya hace varios años, tenemos el mes en promoción de descuento de un 5 al 20%, cada locatario considera qué tipo de descuento le va a hacer al cliente y estamos trabajando y estamos con expectativa de que la gente pueda acercarse un poquito más porque realmente la situación está difícil en todos lados. Comenzaron en agosto y se va a extender por todo el mes. Todo el mes, a partir del primero de agosto hasta el último día, así que estamos trabajando, estamos haciendo cosas, estamos haciendo eventos entre nosotros, comidas, juntamos plata para arreglar sectores que es necesario arreglarlo, tenemos un buen grupo de trabajos que estamos haciendo cosas todo el tiempo, recaudando fondos, vamos arreglando los pisos, arreglamos los techos y estamos trabajando como siempre. A la fecha, digamos, cómo ha ido la venta, me decía que está complicada la situación, se espera que en los próximos días, con el Día del Niño y demás también haya más ventas. Realmente sí, estamos expectantes con eso y esperamos que esto tenga un poquito más de cliente, digamos. Así que con el tema del Día del Niño, hay mucha expectativa, la gente se acerca a la placita, hay muy buenos precios para todas las posibilidades. Hablamos recién que uno de los temas es que en general las ventas son en efectivo, pero ya están incorporando también los postner para poder realizar operaciones con tarjeta, crédito, débito y demás. Exactamente, sí. Hay locales que ya están trabajando con tarjeta, con el postner y otros locales estamos esperando que nos llegue el postner. Así que estamos dando posibilidades de que podamos trabajar todos con tarjeta. Sí, no solamente estamos en el mes del Niño acá en la placita, estamos en el mes aniversario. Entonces hemos alargado un descuento en todos los locales, no solamente en juguetería, sino en todos los rubros. Pero como también estamos en este mes del Niño, específicamente en todos los locales de la juguetería, hacemos promociones y ofertas. ¿Qué tipo de promociones y ofertas se puede encontrar aquí? Acá, específicamente acá en la juguetería, y tenemos distintos tipos de descuentos. Tenemos el 10 o el 15% de descuento en los juegos que vienen a control remoto, eso está entre el 10 y el 15% también. A propósito del mes del Niño y las ventas, ¿qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más se vende? Dependiendo de la edad, por ahí, si es un varón o una nena, cuéntenos. Sí, en general siempre se venden los juguetes que están de moda, de los que salen en la televisión o los que salen en internet ahora, los slime, los squish, y después sí, los clásicos como siempre, autocontroles, muñecas, juegos didácticos, ahora en esta temporada es suerte que se venden muchos juegos didácticos porque hace que los niños puedan pensar. Díganos, en línea general y así, en promedio, ¿cuánto debería gastar o cuánto cuesta un juguete desde el más económico hasta uno medio, hasta uno más caro? Teniendo en cuenta, bueno, algún papá que está mirando y que diga, bueno, voy a ir hasta el local a ver qué puedo traer. Sí, acá en la placita tenemos una diversidad de precios, desde lo más económico hasta lo más caro, digamos. Tenemos autos, por ejemplo, los autos entre 50, 60, 70, 80, 100 pesos, dentro de la línea económica. Pero después tener lo que son de, a pilas, que ya están un poquito más caras. Pero lo que más se vende, digamos, son los, la línea intermedia. Está bien, ¿de cuánto estamos hablando más? Y 200, 300 pesos. ¿Y cómo han ido las ventas? Sabemos que recién ha comenzado el movimiento, sobre todo por el tema del Día del Niño, ¿va bien? ¿Cómo ve? Y está más o menos, digamos, porque no solamente nos afecta la crisis, esta alza del dólar, porque la mayor parte de la juguetería son importadas. La industria nacional es muy poco lo que existe en juguetería. Así que estamos medianamente bien. Invitamos a todos nuestros clientes que nos sigan visitando acá en la placita, porque no solamente tenemos buenos precios, tenemos buena atención y una diversidad de productos. Bueno, gracias. Gracias.